Bueno, amanecieron ustedes muy festivos. Sí, 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 como para cerrar la semana en nota alta, porque la rumba este fin de semana, este puente, tiene que ser desde el sofá, desde las casas, eso sí, cuidadito con salir, tenemos muchos planes para hacer desde la comodidad de la casa, y este es uno de ellos, con el maestro Carlos Vives, que se estará presentando en Colombia Crea Talento, una iniciativa del Ministerio de Cultura y del Teatro Colón, y bueno, no es el único artista, son muchos artistas, Cindy. Así es, doctor Fernando, Sergio, compañeros, como decía Sergio, este fin de semana, el 20 de julio, el lunes 20 de julio, a las 5 de la tarde, en las redes sociales, Facebook y YouTube del Ministerio de Cultura y del Teatro Colón, se va a realizar este concierto virtual, Colombia Crea Talento, más de 40 artistas en pantalla, y uno de ellos obviamente es Carlos Vives, con quien abrimos esta sección, pero también va a estar Sebastián Yatra, Paola Jara y Jessy Uribe, también va a estar Jorge Celedón, también va a estar Checo Acosta, y bueno, un montón de artistas más, y también artistas emergentes, como pues le llaman ahora los artistas nuevos, para que se den a conocer a través de esta plataforma. Un poco de polémica con este concierto, nos los contaba ayer el maestro Jenner, también en su sección de música, y es que muchas personas han criticado al Ministerio de Cultura, porque sí, bueno, finalmente esto es una iniciativa de ese ministerio, porque el cartel está lleno de artistas tan comerciales, y no de repente artistas un poco más del folclore colombiano, como Toto Lamón Pocina, o bueno, otros artistas conocidos. Entonces, bueno, se ha creado bastante polémica, yo no le veo, digamos, que sea mal tener artistas como Carlos Vives, o Jessy Uribe, o Paola Jara, que son muy conocidos, pero se ha vuelto como una disputa entre cultura versus entretenimiento. Entonces, no sé si a ustedes les parezca mal que el Ministerio haya tomado esta iniciativa, pero sí ha sido bastante criticado. Pues yo no sé, yo creo que lo cierto es que hay plan para quedarse en la casa, que no hay excusa, que el fin de semana no va a estar para nada aburrido. Y bueno, ahí hay una oferta cultural interesante, pues siempre habrá quienes se quejen de no quedar en la lista, por supuesto, pero bueno, hay espacios y se están abriendo distintos espacios para mostrar el talento colombiano y para hacerlo, pues, este fin de semana de la mano de Carlos Vives, a quien escuchábamos hace un momento. Y no es el único plan, son muchos los planes que tenemos. Ya desde, bueno, desde ayer empezó un nuevo festival de cine, ¿no? Así es, la sexta edición del Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indievo, que este año es virtual, totalmente virtual. Empezó ayer 16 de julio y va hasta el 26. Y bueno, a través de la plataforma o de la página web del festival, la gente puede adquirir un paquete, el número de películas que desee para poder descargarlas y verlas desde su casa. O sea, tienen la opción para hacerlo. También hay charlas virtuales. Y charlas virtuales. Porque llegan a todo el país finalmente y son lanzamientos que se hacen solo por internet, solo en el marco del festival. Así es, así es. Interesante. Este festival, pues, la directora o la creadora también es la actriz Paola Turbay y, bueno, también señorita, exseñorita Colombia. Ella es la creadora y se unió con un experto de cine argentino para este año poder traer una selección de películas que, como decía Sergio, se estrena únicamente de manera digital en Colombia en el marco de este festival. Veo que las películas, para que se hagan una idea, valen entre... Bueno, la mayoría son de 21 mil pesos, por aquí veo una de 28 mil, pero bueno, sí, ese es el rango de precios para descargar buenas películas de cine independiente y disfrutarlas en casa. Sí, tiene un espacio para... Claro, pero por ese solo precio, ¿cuántos la pueden ver? Ah, no, 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 y esto, pues, compite, por supuesto, usted con plataformas como Netflix, como Amazon, me parece que Netflix cobra, no sé, 15 mil pesos la mensualidad. Creo que es 25 mil, 25 mil. Claro, pero tiene usted contenido, tiene usted contenido casi que ilimitado a través de esas plataformas durante un mes entero, aquí, pues, está pagando una película 21 mil pesos. No sé si eso en la matemática funciona. No, 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 es 21 mil pesos y uno organiza su paquete de películas que quiera ver, tiene un número, pero no, no es solamente por una, 21 mil, sino que a partir de 21 mil pesos usted puede crear un paquete de películas, dependiendo, bueno, de su disponibilidad. Yo no sé, mire, yo estoy aquí echando películas al carrito y ahí estoy sumando una 21 mil, vamos a ver, vamos a ver por qué. Bueno, lo cierto es que ahí hay algo, hay una plataforma para disfrutar de cine independiente este fin de semana. Hay un espacio para películas para niños, películas animadas, también hay charlas virtuales con expertos en cine de todo el mundo y que también usted no quiere ver una película, pero quiere participar en una de las charlas, también lo puede hacer, totalmente digital. Este, bueno, este es un festival que se hace, se ha hecho los últimos seis, cinco años, porque esta es la sexta edición en las salas de cine, o sea, de todo, de todo Bogotá. Y, bueno, este año se pasa totalmente una plataforma digital para evitar, pues, la cancelación del festival. Y, si le parece, seguimos hablando de cine, pero en otra modalidad, desde el carro, pero ojo, ojo, no, aquí no hay ninguna discusión. Esto también está tan claro como lo del decreto. Nuestros colegas de RCN, por ejemplo, titulan Autocinema en Bogotá. ¿Cuánto cuesta y cuándo empieza a funcionar? No, 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 no nos confundamos. El Autocinema no es en Bogotá, es en Chía. Sí, es en la salida de Bogotá, es menos de un kilómetro más allá de la salida de Bogotá, pero es en el departamento de Cundinamarca y es en Chía. Y, ojo, porque hay plan candado y en el retén van a parar a todos los carros que intenten ingresar desde Bogotá hacia el departamento de Cundinamarca. Entonces, en eso hay que ser muy precisos. Lo cierto es que en el centro de eventos de Autopista Norte, para hoy se esperaba, o bueno, entiendo que no ha sido cancelado. No se espera, eso no ha sido cancelado y el público de Chía puede ir, claro. Sí, exactamente. La gente que está desde este lado del peaje puede ir. Sí, del lado de Sergio del peaje. Bueno, el punto es que a partir de hoy se inaugura el primer autocine en Bogotá en el centro de eventos Autopista Norte, con la proyección de dos películas, una para niños y una, un estreno, que es una película de acción. Y ya se puede comprar las boletas, se pueden comprar las boletas, cuesta 60 mil pesos, ¿cierto, Sergio? Por vehículo, con un máximo de tres personas dentro del vehículo. Tienen allí todo un protocolo de... Sí, 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 y usted meta tres personas en un vehículo, pase enfrente al retén y explíquele al policía por qué hay tres personas en un vehículo. Es que es muy difícil así. Sí, de verdad que sí. Es que no se puede, es que no se puede. Usted simplemente no puede ir con más personas en su vehículo. Eso está clarísimo de las normativas que ha sacado el gobierno nacional. Entonces, no sé, es muy difícil. Bueno, ya se hizo una función promocional ayer, varias personas fueron invitadas a este autocine, compartieron su experiencia en redes sociales. La verdad, se ve bastante interesante la iniciativa, hay una separación en cada vehículo. Y es bajo techo, no tiene el problema de que se le empaña, no tiene el problema de la boleta, es bajo techo. Se le toma la temperatura a todas las personas que vayan dentro del vehículo, tiene también la posibilidad de comprar, pues, confitería, crispetas, que yo creo que una película en el cine o autocine sin crispetas no va bien. Sintoniza también el audio de la pantalla o el audio de la película en su radio, en el radio del carro. Bueno, todo funciona bien, pero, sin embargo, creo que no habían contado los organizadores o los creadores de este autocine con el plan candado. No, no, no. No tenía el plan candado en el radar. De todas formas, sigue en pie, ya se inicia, entonces, la operación de este autocine. El que todavía no va a ver la luz o el que todavía no va a proyectar ninguna película es el que se está montando o el que se ha montado en el estacionamiento, en el parqueadero de Unicentro, el Centro Comercial de Unicentro. Que todavía no tiene la licencia. En realidad, sí, se difundió un trino, porque ahora todo se hace por trinos, de la alcaldesa Claudia López, en la que le decía a la compañía Cine Colombia que, en vista de que en la localidad de Usaquén, donde está ubicado el Centro Comercial Unicentro, había un bajo número de contagios, se podría ya iniciar el plan piloto para la apertura de este autocine. Sin embargo, Cine Colombia decidió... Unir Fala dijo que no estaba interesado, que en estas condiciones no está interesado en continuar con el plan mientras la pandemia esté como está. Que en vista del número de contagios que se han presentado en Bogotá y, bueno, la ocupación hospitalaria, Cine Colombia ha decidido no iniciar ningún plan piloto o iniciar operación de autocine. Entonces, por el momento, los bogotanos no podremos ir. Y entonces, ¿qué ingresos tiene Cine Colombia? No, ninguno, en este momento ninguno, cero, cero. Todas sus sales de cine están cerradas. Por completo. Hay autocine en Mosquera también, ¿no? Royal Films tiene autocine activado. Sí, Royal Films es otra compañía, es competencia de Cine Colombia y logró activar en el municipio de Mosquera, Cundinamarca también, su autocine. Así que, bueno, por lo pronto, autocines en Cundinamarca, pero que no se hagan muchas ilusiones quienes están en Bogotá con venir al departamento porque hay plan candado. Bueno, esperemos que pase el plan candado, a ver si podemos disfrutar del autocine. Pero tenemos más planes para el fin de semana. Delirio, este espectáculo de salsa caleño que es tan conocido. Hemos hablado mucho de ese espectáculo, sí, buenísimo. Y llega también a... También se pasa a la virtualidad. Por internet, sí, sí, sí. A partir del sábado, bueno, es una única función, sábado 18 de julio, mañana, se pueden adquirir entradas, porque este sí no es gratuito, no es como nos gusta Sergio, pero la boletería está accesible para que puedan disfrutar del concierto Delirio, se llama el espectáculo, se llama La Pinta. Es un espectáculo nuevo, es un montaje nuevo, se va a hacer específicamente para esta edición virtual de Delirio. Entonces, vayan a la página web del espectáculo para que puedan enterarse de cómo conseguir las boletas, porque sí es pago ese espectáculo, pero bueno, salsa para el fin de semana. Pues salsa y también música desde el sur del continente, porque también mañana a las nueve de la noche, y eso sí, como nos gusta, a través de YouTube, sin gastar un peso, concierto, conciertazo de Diego Torres, esto patrocinado por Mastercard en Argentina, y lo están promoviendo en toda la región, así que vale la pena apuntarse a este concierto de este cantautor muy reconocido, por supuesto, en todo el continente, Diego Torres. Así es, para los que estén aquí en Colombia, México, Perú, Ecuador, Bolivia, a las siete de la noche por YouTube, Chile y República Dominicana a las ocho de la noche, y Argentina a partir de las nueve de la noche, como decía Sergio Portillo. Tiene usted razón, nueve de la noche de Argentina, siete de Colombia. Sí, siete de Colombia, un concierto virtual de Diego Torres también para disfrutar. No, planes es lo que hay para quedarse en el sofá, planes es lo que hay. Y también planes de Colombia, ¿no? Así es, planes en Colombia, nuestros compañeros de Clásicas del Amor, nuestros amigos, van a celebrar también el 20 de julio, y mañana a partir de las ocho de la noche con el concierto virtual Soy Colombiano, que se va a transmitir tanto por Facebook y YouTube de Clásicas del Amor, como Facebook y YouTube de La Hora de la Verdad. Así que tienen las dos opciones. Ahí estaremos enlazados, buenísimo. Para que puedan disfrutar de este concierto de música colombiana, y a través de las redes sociales pedir sus canciones, y allí el maestro Jenner Bedoya, junto con su esposa y también vocalista de Clásicas del Amor, Paola Díaz, lo van a acompañar, y los demás artistas y solistas de Clásicas del Amor. Y una recu... Señor. Perdón, hablando de YouTube y de Facebook, gracias a las miles de personas que entraron, que han reproducido nuestro programa de ayer, La Tarde en la Hora de la Verdad. Alta cultura. Es sobrecogedor, sí. Sí. Sin lugar a dudas. Bueno, una serie que no se va a perder, Cindy, estoy seguro que no se la va a perder. Como dice Sergio siempre, hay un espacio en esta sección todo el tiempo para la comida y para la gastronomía. Sí, 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 sí. Street Food Latinoamérica se estrena en Netflix, y Colombia tiene su espacio ahí, se vuelve protagonista también. Creo que será muy interesante ver cómo nos llevan precisamente a conocer más a fondo la gastronomía de México, de Perú, de Argentina, de Brasil, y por supuesto, también la de nuestro país, que tendrá su espacio en esa serie. Sí, es como una serie documental, diría yo, y uno de los capítulos de esta temporada es en Colombia. Comida callejera, ¿no? Sí, comida callejera. Comida callejera, mucha pelanga, mucha morcilla. Sí, hay un, digamos, un segmento especial en ese capítulo, el de la Plaza de Mercado de la Perseverancia, aquí en la Macarena, maravillosa, que recordemos, no sé si ya se los habría contado, el año pasado se hizo un concurso para escoger el mejor ajiaco de Bogotá en el marco del aniversario de la ciudad, y el mejor ajiaco que ganó es allí, o se cocina, o lo preparan allí en la Plaza de Mercado de la Perseverancia de la Macarena. Sí, esto, esto igual es comida callejera, yo creo que viene con mucha grasa, mucha grasita en la comida callejera latinoamericana, sin lugar a dudas, así que además vale la pena sí, 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 sentarse con un buen vaso de limón a ver eso, ¿por qué? A partir del martes 21 de julio va a estar disponible Street Food Latinoamérica en la plataforma de Netflix, ya tienen otras versiones como Street Food Asia, que bueno, la comida asiática Es buenísima, sí, buenísima. Pues a mí solo me gusta la de sudeste asiático, lo de más arriba no nos gusta tanto, entonces bueno, planes de todo tipo, series, tenemos conciertos virtuales, música colombiana, cine independiente para este fin de semana. Pues fin de semana que pasaremos en nuestras casas para no tener que pasar otros fines de semana más adelante en hospitales y en unidades de cuidados intensivos. El llamado, de nuevo, quedarnos en casa. La cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 47. 7000.